¿Podrías decirme lo que está pasando aquí? Pues es lo que trato de hacer. El tío Nehad llamó a mi padre diciéndole que está contento conmigo. Sin embargo, ni siquiera me entrevistaron. Y justo ahora te presentaron como si fueras yo. ¿Podrías decirme de qué se trata? Está bien. ¿Recuerdas el día en que lanzaste tu currículum? Pues las cinco páginas cayeron en mi cara y no llegaste. ¿Así fue? Las recogí porque si no habrían pensado que yo hice ese lío. ¿Y? Luego bajé del ascensor con tu currículum entre las manos. La asistente del señor Murat se dio cuenta que yo tenía tu currículum. Y supuso que eras tú. ¿Y entonces? Así que no dije nada. No pude. Estaba pasando por un momento difícil. Aún lo estoy. Te lo ruego, Zuna. Solo déjame trabajar en tu lugar, ¿sí? Solo por unos días más. Eso no será posible. Dejarás este acto mañana. Y lo harás de una manera que no me reprendan. ¿No crees que es demasiado llamativo? Una mujer, linda, debe ser intrigante, atractiva, apasionada y femenina. No importa lo que estés usando. Lo importante es cómo te sientas. No, no, creo que debería cubrirme un poco más el escote. Pero si estamos en junio, cariño. Luz es realmente hermosa. El mármol se rompería de celos con solo verte pasar. Crémelo. Deberíamos abrir un poco este escote. ¿A quién podría yo admirar más que antes? Claro que a mí. ¿Puedes ver la grandeza que cree con un simple movimiento? Me pregunto si soy el mesías de la moda. El escote se veía horrible antes. Cuanto más lo miraba, más horrible era. Tuval, oye... Ve a traernos café, por favor. Me preguntaba si habrás escuchado algo sobre una nueva iniciativa de Murat. ¿Cuál iniciativa? ¿Quién la hace? ¿Cuántas personas participan ahí? ¿Cuándo empezarán? Murat acaba de decirnoslo. Es como si lo hubiera hecho. Dijo que lo mantendría en secreto hasta que todo estuviera en orden. Da igual, solamente preguntaba por curiosidad. Estoy emocionada por mi propio talento. Y claro, como podrás ver, tanta genialidad me produce Jaqueca. ¿Dónde está mi café? ¡Asley! ¿Dónde está mi café? ¿Y saben lo que me dijo? Pues yo no quiero meterme en problemas. ¿Qué hago? ¿Pero qué habrá querido decir con eso? Yo todavía no puedo entenderlo. Es simple. Lo voy a traducir. La pérdida de una mujer es la ganancia de la otra. Es que no entiendo. ¿No podría darse cuenta unos días más tarde? Ojalá esperara hasta que mamá volviera. Mañana. Eso dijo. Cariño, solo cálmate. No te enojes. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en el archivo. ¿Por qué? El señor Murat quiere que le presente unos documentos. Debo transcribirlos al sistema. No hablo de eso. ¿Continúas en esa compañía? Si ya estabas despedida. No van a hacerlo porque nunca me contrataron, Ipek. Solo quiere hacer su trabajo. ¿Por qué no la dejas en paz? Por supuesto que no. ¿Por qué sigues trabajando en el lugar al que no irás mañana? ¿Por qué no solo te marchas? Sería mejor que disfrutaras tus últimos días en Estambul. Ella quiere trabajar. Solo deja que lo haga. ¿Te refieres a que tiene que seguir trabajando para ese tipo sabelotodo? No debería. Deja que haga lo que quiera. ¿Ustedes creen que sé lo que hago? No tengo idea. Lo que sí tengo claro es que no volveré a mi pueblo natal. Además me quedaré sin trabajo y no podré impedirlo. Kagla. ¿Dónde está Murat? Sí, señorita. Lo vi en la sala de archivos justamente hace un momento. Gracias. Deberías ir con tu jefe y contarle todo de inmediato. Tal vez muestra misericordia y te contrate. Te llevaría a la comisaría por fraude de identidad. Tendrías que decir la verdad. No creo que sea correcto hacer lo que te sugiere Ashley, ¿sabes? Tengo una mejor idea. ¿Qué cosa? ¿Qué tal si le digo a ese egoísta lo que tengo en mente? Me quedaré sin trabajo, pero me sentiré mejor. ¿Señorita Hayat? ¿Señor Murat? ¿Sigues llamando a ese maníaco, señor? Te sugiero que no le digas eso en su cara, Hayat. Al menos no te meterás en problemas. Ay, 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 ay ¿Te das cuenta que siempre caes en mis brazos? Realmente no. Yo solo me caí y usted me abrazó. Entonces voy a bajarte. Por favor. ¡Ay! ¡No me suelte! Hablo en serio. Creo que tienes que decidirte. Si te ahogas, yo te sostengo. Le pedí que me bajara, pero no lo quise decir de mala manera. Solo que fuera gentil. Y ahora dígame, ¿qué quería? El análisis FODA. ¿Análisis de qué? Está incluido en tu currículum. Supongo que sabes a qué me refiero. Claro que lo sé. Incluso puedo decirle lo que hice durante toda mi vida. ¿Qué demonios es un análisis FODA? Un segundo, lo encontré. Voy a leerlo. Esperen. El análisis FODA es una técnica que se utiliza para especificar los puntos fuertes y débiles de una empresa, proceso, situación y o persona. Los factores internos y externos que son favorables y desfavorables para alcanzar un objetivo o proyecto. No necesito leerlo, chicas. Sé que no volveré a trabajar.